Hola María, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿De dónde nos acompañas, María? Desde Nueva York. De Nueva York, muy bien. ¿Y cuándo tuviste tu entrevista? Yo la tuve en agosto 24. Muy bien. ¿Y cuánto tiempo te tomó en llegar tu entrevista? Eh, prácticamente empecé en agosto del 2020. Un año. En junio me mandaron un, no, en mayo o junio me mandaron una carta sobre las huellas, que no necesitaba ponerme huellas. Uh-huh. Iban a usar las huellas pasadas. Uh-huh. Como muchas personas le están haciendo, ¿no? Eh, sí. En agosto, después, como al mes, recibí una carta que me tocaba la cita en agosto 24. Uh-huh. Muy bien. Entonces, eh, me ayudan mucho los videos que usted, eh, hizo sobre las demostraciones de cómo es la entrevista. Ah, muy bien. Eh, porque no esperaba que me llegara, porque lo que usted dijo, no, hay que confiarnos sobre lo que nos dicen en la, en que uno, cuando uno entra a hacer su cuenta en, en el departamento de inmigración, dice el máximo ocho meses. Ajá, tienen un tiempo y es pura mentira eso. Exacto. Entonces, yo me confié y me llegó la cita muy rápido. Entonces, eh, tenía prácticamente lo que era julio para estudiar. Uh-huh. Eh, me metí a sus videos, estuve chequeando cómo ponerme para la entrevista. Prácticamente es buena opinión que usted dice, hay que guiarnos por otras entrevistas de otras personas. De otros estados también sirve. Sí. Muy bien. Entonces, cuéntanos ya, ¿cómo fue tu entrevista? ¿Qué te preguntó el oficial? Eh, bueno, yo llegué, mi entrevista era a las 7.15 de la mañana, muy temprano. Llegué, entré al, para hacerlo del punto de revisión, llegué, no, prácticamente no sabía en qué piso era, pero dije, creo que es el 7. Me fui al 7. Me fui al piso 7. Cuando yo llegué, era la única que yo estaba ahí, no había nadie. Ajá. Entonces, eh, cuando yo llegué a registrarme, la persona que me registró, eh, todo el tiempo me habló en español. Eh, de ahí dije, bueno, creo que voy por buen camino. Cuando me nombró el oficial. Pero nadie te dio instrucciones de por dónde irte o qué piso ibas. Mmm, no, porque yo quise preguntar y me dijeron, no, 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 tienes que tomar el elevador. Entonces, me... Pero, ¿a dónde? Y, y la carta no, no especifica en qué piso te corresponde la cita. No, no decía, no decía. Wow, wow. Entonces, eh, yo me fui al piso 7, que dije, bueno, yo creo que debe ser el piso 7 porque dice 7.700. Entonces, yo dije, probablemente es el piso 7. Entonces, llegué, eh, pasé con el oficial de mi... de... que me hizo la entrevista. Entonces, me dijo, desde que me empezó a entrevistar, me dijo, good morning, my name is... yo soy el oficial, no sé, ni me recuerdo el nombre. Estaba muy nerviosa, muy nerviosa. Entonces, me dijo, ajá, ¿tú ibas en la misma dirección? Y le digo, sí, ¿por cuánto tiempo? Y le dije, por más de 5 años. Ok, perfecto. Te vas a cambiar el nombre. Yo, yo me iba a cambiar mi nombre. Entonces, le dije, sí, yo me lo voy a cambiar. Ok, perfecto, vamos a hacer el trámite. Entonces, yo sabía que no me podía sentar desde el principio. Y entonces, el oficial me dijo, eh, puedes sentarse. Entonces, yo no me senté. Yo me quedé parada. No, si, si te da la orden de sentarte, pues sí, ¿verdad? Pero si no, no. Pero yo no quería como, o sea, estropear la entrevista. Ok. Entonces, me dijo, dame tu papel, dame tu residencia y dame tus pasaportes del vencido y los que tengas. Entonces, yo se los di y me dijo, ok. Dice, vamos a hacer el juramento. Me hizo juramentar y me dijo, puedes sentarte. Entonces, ya me senté. Cuando él me dice, ok, vamos a empezar con el Civic Test. Cuando él me dijo el Civic Test, yo dije, Dios mío. Yo odio hacer. Cuando él me empezó a preguntar, me preguntó la de, la primera pregunta que me hizo fue basado a dos level position. Entonces, yo le dije, secretario de labor y secretario de estado, creo. Y me dijo, excuse me. Y le digo, oh, secretario de labor y secretario de defensa. Yo le cambié las, las respuestas. Y me dijo, ok, perfecto. Sigue escribiendo. La segunda que me preguntó, ¿cuál era la capital de los Estados Unidos? Después me preguntó, ¿en qué año se van los, las personas para el, lo del militar? Después me dijo, ¿dónde está ubicada la estatua de la libertad? Me preguntó sobre, no me recuerdo mucho. Muy, muy bien las, las otras preguntas. No te preocupes, así nos pasa a todos. Cuando él me, cuando él paró a la sexta pregunta, yo dije, probablemente ya lo pasé. Después de ahí me dijo, ok, ahora me vas a leer en la tableta la oración. Yo se la leí y después me dijo, ok, ahora me vas a escribir We Pay Taxes. Entonces, muy sencilla. Entonces, yo le escribí eso y me dijo, ahora vamos con tu N-400. Me empezó a preguntar sobre mi nombre, pero yo nunca uso el nombre de casada, siempre, el apellido de casada. Ok. Siempre uso el apellido de soltera. Entonces, cuando me dijo, ¿me puedes dar tu nombre completo? Entonces, yo le di mi nombre. Cuando él me dice, le digo, excuse me, my legal name or my current name. Me dijo él, no, 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 tu nombre antes de casarte. Entonces, yo se lo di y me dijo, ok, me preguntó sobre mis trabajos pasados, donde yo prácticamente me dijo, dame los meses y los años cuando empezaste y terminaste de trabajar. Entonces, yo estaba como muy confundida en las fechas. Entonces, yo le dije, excuse me, officer, I don't remember. Muy bien. Me dijo él, oh, no, no te preocupes, ¿cuándo empezaste a trabajar en tu primer trabajo? Entonces, yo le empecé a decir, oh, aproximadamente tal fecha. Entonces, él me dijo, ok, ¿cuándo empezaste en el otro trabajo? Entonces, de ahí, como que él me ayudó un poquito a componer mis ideas de mis años. Y, este, entonces, después me dijo, ok, ¿tus hijos viven contigo? Yo le dije, sí, ¿cuántos tienes? No, tengo tres. Me dijo, ¿tus padres son ciudadanos? Le dije, no. Me empezó a preguntar sobre que yo había tenido un arresto. Pues, si yo había tenido arrestos en el pasado. Entonces, yo le dije, sí, solo uno. Entonces, él me dijo, ¿estás segura que es solo uno? Y le dije, sí, pero yo había tenido uno anteriormente sobre una licencia. Entonces, este, yo había tenido un arresto y yo no recordaba, o más bien mi abogada nunca puso que yo había sido arrestada anteriormente. Ok. Por no licencia. Entonces, cuando él me dice, no, tú tienes dos arrestos. Entonces, yo le dije, sí, y me dijo, sí. Entonces, él sacó mi expediente y me dijo, tú tuviste un arresto en el año 2009 por no licencia y tú pagaste un FII. Y yo le dije, oh, sí, 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 yo no recordaba ese arresto. Le dije, no lo puse en mi aplicación o probablemente mi abogada no lo puso en la aplicación, pero yo traigo el arresto más reciente. Entonces, ella, él me dijo, ok, no hay problema. Él se basó más en el no licencia que en el otro arresto que yo había tenido porque ya había tenido un problema con mi exesposo. Ok. Entonces, yo pensaba que se iba a enfocar más en ese arresto, pero no fue así. Se enfocó más en el de la licencia. Y aunque era algo aparentemente menos pesado que lo que pasó en este último. Sí. Qué curioso, ¿no? Sí. Sí, era, ajá, entonces, yo realmente me sorprendí que yo pensé. Pero de ahí, o sea, pasó y pues pasé la entrevista. ¿No te preguntó ninguna definición? No. Ah, qué bien, no, pero ¿sabes qué, María? Te quiero felicitar porque tú subiste a manejar la situación, supiste expresarte en forma correcta cuando se te complicó un poquito lo del trabajo. Y sobre todo también cuando pasó lo de que el oficial te cuestionó, ¿verdad? Por el arresto. Que más bien es como una detención, yo creo que fue más bien. Pero bueno, en dado caso eso. ¿No te ha llegado aún la cita para la ceremonia o ya la tuviste? Sí, ya la tengo ahorita para el 29 de septiembre. Muy bien, muchas felicidades, disfrútalo mucho. La verdad que si así de tranquila fue tu entrevista, como lo estás explicando, con la tranquilidad que lo explicas, créeme que por eso no tuviste ningún problema y el oficial se dio cuenta. Te quiero felicitar porque tienes muy buen inglés. Tienes muy buen inglés y supiste también manejarlo muy bien la situación, ¿eh? Muchas felicidades. Muchas gracias. Gracias a ti, María, ¿eh? Nos vemos. Y suerte a todas las personas que se van a presentar a su entrevista. Claro, ya saben, suerte siempre nos deseamos entre todos. Un abrazo, María, ¿eh? Sí. Chao. Chao.